El silencio. 12 de abril. En este thriller posapocáltico de terror, una familia debe sobrevivir a unas criaturas asesinas que se guan por los sonidos para cazar. El diario de Bridget Jones. 17 de abril. Esta historia de la desesperada odisea de Bridget Jones por encontrar al hombre perfecto ofrece una ingeniosa mirada de semo funcionalmente de las mujeres. El conjuro 2. 20 de abril. En Londres, una madre soltera y sus cuatro hijos son aterrorizados por espíritus malignos. Hasta que llegan los cazafantasmas Ed y Lorraine Warrens. Bridget Jones, al borde de la raza N. 17 de abril. Esta secuela de la exitosa película comienza cuando Bridget, al fin en pareja, descubre que la vida con su nuevo novio es muy diferente de lo que siempre imaginan. Life, vida inteligente. 17 de abril. El hallazgo de un organismo unicelular en una muestra tomada en Marte es motivo de alegra. Hasta que la forma de vida empieza a demostrar signos de inteligencia. Tierra de zombies. 01 de abril. En un mundo plagado de zombies, un joven estudiante aterrorizado y muy asustadizo se une a otros jotovenes para seguir vivo. Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra 01 de abril. Después de aceptar ayudar a un pretendiente a rescatar a su doncella de bucaneros enemigos, el capitán Jack Sparrow descubre que lucha contra fuerzas sobrenaturales. Piratas del Caribe, en el fin del mundo. 16 de abril. Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. 15 de abril. Tienda de unicornios. 5 de abril. Malas enseñanzas. 01 de abril. American Pie presenta. La casa beta. 17 de abril. American Pie presenta. La guá del amor. 17 de abril. American Pie presenta. Una carrera al desnudo. 17 de abril. Pedro el afortunado. 19 de abril. Sam One Great. Alguien extraordinario. 19 de abril. Enemigo de todos. 01 de abril. La cita perfecta. 12 de abril. Snowden. 01 de abril. 9901 de abril. Jack Richard. Sin regreso. 14 de abril. Series. El mundo oculto de Sabrina. Parte 205 de abril. Un nuevo y escalofriante captulo comienza cuando la platinada Sabrina se sumerge en el oscuro, y audaz mundo de la brujera adolescente. Tijuana 05 de abril. Un grupo de periodistas arriesga su vida para exponer la verdad sobre el asesinato a sangre FRA de un póltico importante. De protector, temporada 2 26 de abril. Tras enterarse de su conexión con la orden secreta que protege la ciudad de Estambul, Hakan obtiene el poder del protector. ¿Pero el amor es MS fuerte? El imperio romano, Calgula, el emperador loco 05 de abril. Las tropas y el pueblo lo amaban, pero la crueldad, la deprava 100 y el desenfreno con que Gobern Roma convirtieron a Calgula en una figura infame. Liga de la Justicia y J.B. Nes titanes, un yene en Axie N12 de abril. Black Summer 11 de abril. Bonding 24 de abril. Blind Spot, temporada 3 26 de abril. The Walking Dead, temporada 8 14 de abril. Legión, temporada 2 04 de abril. UBS Wildies de abril. Marvel Cloak, y Dagger 01 de abril. Chainverse 01 de abril. Mi primer amor de verdad. 18 de abril. Samansa, temporada 2 19 de abril. Special 12 de abril. Suits, temporada 8 04 de abril. Yankee 26 de abril. Nios y familia Pinky Malinky, parte 2 22 de abril. Serra y las princesas del poder. Temporada 2 26 de abril. Super monstruos, una amistad con mucha garra. 16 de abril. Los cuentos de Nick, parte 1 15 de abril. Spirit, cabalgando libre, temporada 8 0 5 de abril. El Peque Ove en 12 de abril. Trolls, no pierdas el ritmo, temporada 6 0 9 de abril. Descendientes 201 de abril. Barbie, aventuras en la casa de los sueos. Temporada 2 15 de abril. Barbie, aventuras en la casa de los sueos. Temporada 3 15 de abril. Documentales, y especial en nuestro planeta. 0 5 de abril. Kevin Hart, irresponsible. 02 de abril. La hierba es MS Verde. 20 de abril. Street Food. 26 de abril. Brené Brown. La llamada de la valentad. 19 de abril. Liz Pereira. Reteniendo el equidos. 10 de abril. ¿Por qué no te vas? Con Tim Robinson. 23 de abril. Ian Marry. 01 de abril. Generation Iron. 3 15 de abril. Anime Ingress. The Animation. 30 de abril. Ultraman. 01 de abril. Baki. Parte 2 30 de abril. Rilakkuma. Y Kaoru. 19 de abril. La chica que saltaba a través del tiempo 01 de abril.